¡Gol! Unos 40 minutos, Mauro Poi. Para el hombre que vino de Argentinos, Prosperi y el centro, lo tiene Poi. ¡Gol! ¡Gol! Llegó Doycruz, el más bajito, Mauro Poi. Con este empate, Doycruz está sumando 35. Toma la pelota Pérez, va en cara contra el área Pérez. Mete bien para Poi, apunta y es gol, Poi. ¡Gol! 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 De Goroycruz a los 39 y medio. ¡Qué bien! Encaró Pérez, el jugador. ¡Gol! A González se va cerrando, venía para Aguirre, la peinaban hacia atrás, y la tiene Torrito, atrapando la pelota venta, la contra Púrez. Se la tira para Poi, esperando Poi, esperando Poi, esperando Poi, ¡oh, para Poi! En el segundo de Poi, en el segundo de Poi. Será el segundo de Goroycruz en 47 y medio, va a definir Poi, la tiene Poi, al gol del Tomba, señores. ¡Gol! Gol del Tomba, señores, a los 47 minutos, la corrida de Poi, estaba jugada en ataque, que Chacarita había ido a Aguirre a buscar de cabeza, la encuentra en el contraataque, y gole, este es Bernardelo, la pierde Bernardelo, recupera la pelota Poi, insiste Poi, le pegó Poi, ¡Gol! ¡Gol! Diego Doycruz de Mendoza, a los 28 minutos, se lo hizo Mauro Poi. O Doycruz 2, insiste Poi, la viene buscando Jiménez, va encarando, encara Jiménez, Poi para el medio, Poi para el medio, Poi para el gol, ¡Gol! 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 Diego Doycruz, Poi para empujar la pelota y para descontar en 12 minutos ahora. Minuto 32, se acababa la historia, llegará el gol de Mauro Poi, un golazo, jugada individual del hijo de Aldo, Pedro, engancha con derecha. El área y no venga a buscar, sí, no peinaban allí, no podían mano, va el rechazo y le queda Poi, le queda Poi, le queda Poi, mano de Poi, mano de Poi. No la vio, no la vio, mano de Poi. Poi que encara, Poi que encara, Poi que toca para Jiménez, se viene el gol de Jiménez, se viene el gol de Jiménez, ¡Gol! 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 Sigue retrocediendo para ordenar el avance, juega para Martina, Martina por el medio, mira Martina quien se la pasa a nadie, juega para Poi, corta para Jiménez, Jiménez adentro para Poi, que jugada viene el gol de Poi, 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 golazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gómez Cruz! A los diez minutos y medio, el artesano de la jugada y el goleador de esta magnífica jugada esperaba, esperaba, oye ahí como se la quitó, Poi, se viene Poi, remate, Poi, gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gómez Cruz! El que busca encuentra, y el bomba encuentra a los quince minutos del segundo tiempo, el gol de la victoria aquí en Córdoba. A Enzo Pérez, Villar, esperando Poi, esperando Puján, ahí va la pelota para Pérez, esperando solo Poi, solo Poi, solo Poi, solo Poi, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gómez Cruz! Solo Poi, solo Poi, solo Poi, solo Poi. Se va a ir cerrando, se va a meter por el medio, corre el canto. A Godoy Cruz, Poi, se encuentra contra Sánchez. Detrás la pie de Pinto, jugó para él Poi, encaró a Martínez, pasó al delantero, gol de lugar, tiró al centro para Mendoza, ¡ah! ¡Travesario! Y después salió Matuillo a Chicago. Extraordinaria jugada de Poi. Plagada de Potrero la maniobra de Poi, con la bicicleta...